Es Milo Tu culo ¿Qué es? ¿Elote? Sonuba Sonuba A este abuelo quieren un merga a los vecinos aquí en el rancho No cabe, no cabe el burro No cabe, no es una ¿Tiene gente? No es esta, no es Andrea Qué chula ¿Qué rollo gente? ¿Cómo andamos? Pues aquí vengo por el Jaimico Me marcó hace rato Yo le quise contestar y le marqué yo para atrás Y le dije que si no quiere ir conmigo a Chinitos Que si no tiene nada que hacer Y me dijo que pues no, que no tiene nada que hacer Le dije, ah pues si quiere, si puede, si te gusta, acompáñame Me voy así con el Jason y con el pilotito para allá A ver qué verga andan haciendo las pruebas allá Y creo que se andan acabando las motos Ya se van de armachina el pilotito de la moto Anden verguiza Así que fuga para allá gente Nada más vamos a ir por el Jaimico Y vamos a regresar a echar gotas Voy a echar gotas primero y me iré por el Jaimico Nada, la verga vamos por el Jaimico Me dijo, aquí lo estoy esperando compadre ¿En el aire es a gusto? Sí wey, pero esta mañana se sigue aquí lo estoy esperando en el aire a gusto Y eso me huele a que no se bañaba Pero pues ni pega Fuga por el Jaimico Y valió verga, está tapada la calle A ver si me deja entrar al guardia Es privada por... Anden verga, el Jaimico tiene la Cheyenne allá afuera Parqueada una Y la otra también Tiene cuatria el verga y nunca la saca para ir para la ruta o para la tuna Se fijan como es para que vean Para que lo conozcan más Tiene una cuatria parqueada y no la saca Va a guardar la Cheyenne porque esta cabrona la verga Se la roban y luego Están en una ca... Pero yo no se porque no guarda la Raptor esa pues Gente para que se ve un Jaimicon Por donde? Por la ventana Hay que ir a la Cheyenne porque si no Vamos a llegar pura verga Si Pachinito Porque la verdad esta... Esta cabrona esta gasta mucho gasolina Ah si Si no pues toda la pucha y yo la manejo más Ah claro Está cerquita el tramo de esta manera Está cerquita el tramo? Me está diciendo que mi hijo que ya compró un juego para playstation 5 No más que compró para playstation 4 Porque no había el playstation 5 Pero si era la Roy todavía Si El puro vergazo entonces El puro vergazo ¿Tienes que nos llevar a los playas o no? Si como no ¿A que playas? Al Jason y a... ¿Y el pelotito? Si Tu dijiste que si y sabías ver a quien era ma? Si ma Hay que seguir la carroza nomás Nomás Fuga entonces ahora si gente Vamos a echar gota y fuga la verdad Ya sabiste que en Culiacán casi no hay maíz Ajá Aquí en Cinaloa pues quien sabe Casi no hay Casi no hay Está raro ma También raro eso Quien sabe porque no habrá maíz aquí en Culiacán No hay Está raro Ah Ese no es maíz Verga No ese es Milo Tu culo ¿Que es? Elote Sonuba Sonuba Dile como que no es Camico Este no es maíz Ese no es maíz wey ¿Que era? Milo Elote pendejo Elote Digo Camico Ese no es maíz wey Ese elote wey Ay Camico Juga la verga porque es más mucha que la verga Juga la verga porque es más mucha que la verga Juga su puta madre Jaime Parece la línea porque nos ha pasado unidos Para Estados Unidos Para Estados Unidos ¿Hay o no hay maíz? No hay No hay Puro elote ma Puro elote A ver que trae otro punto patina La F wey A ver wey Verga Que manchita mire La perrita ¿Cómo se llama? La Kiara La Kiara Algo bien Jaime No le gusta ¿Te crees que me han pasado otra vez Jaime? ¿Que te pasó? Pasando la caseta loco Llegué y me dijeron Oye no puedes pasar ¿Por qué? Porque puro pago La muchacha es que puro paga un efectivo Yo traigo pura tarjeta No pues no puedes pasar No puedo pasar ¿Segura? Me eché reversa y me la pegó un cara atrás Pum Me cae la pluma en la cabeza Me fui a un verguizo Que me vio un vergal de vergués ¿Pero siempre nos aventamos? No vas a quemar pues Es el pedo pues Ya nos quemas Voy a decirle gente que estamos bien largos Muchachos Guache que mi hijo Antes siempre que iba para Montlán Y miraba los trailers así Y me piñaba la verga Y decían la verga Como yo en los trailers Y decían Que perro De otro lado donde los han de llevar así los trailers Vamos aquí a la verga Y se lo llevan así en otro lado En otro lado ¿Se ve lo más feo abajo ahí mi hijo? Así es ¿Cómo va entonces a la verga? Te pregúntame si va acá Yo creo que los han de llevar a otra agencia Los han de haber pedido wey Y así le hicieron A ver si hace como le han de haber hecho ¿Cómo lo ves tú? Está bien A lo mejor el mismo trailer Se va a volver en camión Y también va a dejar Lilo A huevo todo Lo va a dejar allá a la verga En avión a lo mejor Con avioneta O en barco En buen barco así es O en bicicleta Imagínate que regresan No En patines a la verga wey Tienen soleado Sí Mejor que regreses el camión wey Así es ¿Vienes dormido? Un poquito no más Ah bueno Pensé que vienes pensando algo Vengo pensando Ah ok Pero no vienes dormido No vienes dormido No vienes dormido No vienes dormido Se ponen la moto ¿Para donde? No se va a parar en el ejercicio Vamos a buscarlo wey Vamos 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 Ya el chico Porque es un carácter Un carácter Y la chica ¿Y las anteras? Y la chica No, era la moto fea esa No, 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 mejor vamos a cortar, vamos a cortar la toma Está muy raro ¡Cálala, cálala, 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 cálala! Pero es un polvaderón de la verga los players Llegaron haciendo un desmadre Vale verga, casi en otra calle la llanta No se parece la que te regalé, loco Pero agárrate de aquí atrás, ¿no? No, no, no Todo fue una carrera Mira, esta batalla es mucha para prender seguramente Repárala, repárala ¿Cómo la dejas ahí, amigo? La que era tu moto La que era? La que era tu moto La que era tu moto La que era tu moto Matírala, matírala, güey Que se hubiera metido ¿Cuándo va a ir ahorita, güey? ¿Eh? ¿Cuándo va a ir ahorita? ¿No sabes? ¿Cuándo va a ir? ¡Hola, me repara! ¡Operesta! Le viene el flot ¡Eso está bajando! ¡Nos! Pura verga ¡Hasta para atrás, güey! ¡Hasta para atrás, güey! No Tenga tú, la de la verga Está derecha policial En la Ford 79, güey No te animas Mira, mira, esta bien brava, es lo que te digo pues Agarran una a 125, agarran una a 150 Y no pueden wey ¡Ay! ¿Esa es que? No, esa madre mejor, esa madre que ni salga del video wey Esa madre te chile para que ande puntero ¿Es esta moto? No se toque ni para echar la carrilla No es la moto Es que esa moto esta bien brava Casi no esta brava, casi no esta brava la moto esa Espera que esta la llanta lisa Poquito brava esta la moto esa A ver que queme llanta, ven si que patina Patina ahí Espera, cala tu, cala tu ¡Que vale verga! ¡Que vale! a este güey lo quieren un vergalo vecino aquí en el rancho a la verga salió un vecino con agua de piedra y un machete lo quieren un vergalo vecino a este güey mira fijo a la foto hijo de la verga no se va a manejar estando el pendejo todavía Jason ¿tú sabes manejar estando? más o menos le falla el arranque ¿dónde vas? ¿tú subiste? ¿y tú qué pedo? yo subí a la roja y pico ahora pues subete ¿dónde viste? estas son ganas de pasearse dice el Jason que se va a echar unos policiacas se fue bien lejos de la casa y no es que se nos está muy rico mira el video parece que me viene mintiendo el video es que es una merda esperándose ahí apuntó a ver tú diga esta de las cosas no porque no es miña te atraqué ahí mi con toda gente ¿esta? te vas la verga te vajas la verga esto es tu plena Hay los otros tres Me hubiera traído un bloqueador a la vera hijo de su puta madre, te hace un calor Un calor que es, un solazo de la verga Pachito El viejón este, lleva a la verga, Jaimico Agárrate bien Jaimico Se baja a ver Jaimico Mira, se va a estampar el pendejo Cuando decían que no es amor No cabe, no cabe el burro Mira, mira, mira No cabe, es una verga, pendeja de policía que ya hizo más La verdad, guarda la campamocha, verga, la campamocha No, pinche motos pelas, verga Va a echar o no va, pero Mira, me pone Mira, mira, mira Comete una primero güey Comete todo güey No, una por una No, una por una No, una por una No ¿Qué güey? ¿A qué sabe? No sé También mal Mira, es de chocolate Es de chocolate Son de chocolate La placosa gente que tienen aquí guardadona Algo bien la lighting zone Algo bien, mira Qué chulada Vale a ver en otra y alta Vale a ver en otra y alta No se queda pedrín güey Se están quitando la burrera porque el viejón de esto ya la dejó toda chueca Tres patas de esa güey, le estaba buscando la pata y no traía La cronera que no puso el avión, es cronera, es motocroma ¿Quién era? La pata que le daba a poner Al revés güey, es aquella la pata güey El cubo es de la boli Se echó un policiaca el pelotito a la verga La gente, pues vinimos para acá para la reforma, a querer echar policiaca Bueno, a mirar como echan policiaca, porque yo ya no he hecho policiaca en la chereque Estamos esperando que quede un carro por ahí, que ya tiene rato encantado, el hijo de su puta madre no queda Y el día que quede, me lo voy a traer a echar policiaca para acá para la reforma En vergüiza Me parece bien Ay, etiqueta lista, porque Vengan a comprar los de aquí de la reforma Venimos a la reforma, gente, nomás a comer unas paletas de hielo Algo muy bien Esto es la verga, gente, yo voy por la segunda Bueno, vamos a comer tres, yo no traigo ni un peso No le agarras la gorda No, vamos a comer unas tres, ya la tercera es la vencida Están bien buenas a la derecha, gente Algo bien Mira, esa mujer tiene un permo de verga ¿Qué mamá están haciendo? ¡No te vamos a morir! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Ven a tu la verga! ¿Cómo le dijiste a tu la verga ahorita? ¡Ese es el mambo chimpado! ¿Cómo le va con estos vergas? ¡Ey! 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 Bueno gente, pues fumo a la verga el pechinito. Porque traigo sed y hambre y me estoy marcando a las mujeres. Ahí estamos. ¿Cómo le hago la gordura? No va a ser la cría de la madre. ¿Quién me ha echado en mi carneta ni nada? Así sea, ¿qué sabe? Con Marco de billeteros, le gusta andar por arriba para abajo. No le gusta hacer nada. ¿Es la vida que se merece, Mirko? ¿Quién? El gordo. Que se va a merecer eso. ¿Y tú sí? Se merece que trabaje yo sí. ¿Tú qué te mereces? Andar contigo, por tiempo. ¿Con Marco? También. Y andar contigo y chiquitame. Ya sé. ¿Cómo te la pagaste ahora con la neta? Ya no. Sin que el gordo estuviera. ¿Lo pegaste con yo? Sí, amor. ¿Pero te lo pego por pendejo? Sí.